El martes fue con Alianza País y este miércoles el ministro de finanzas visitó a los legisladores de la bancada de integración BIN. Busca consensos para viabilizar la nueva propuesta de reforma tributaria. Con el bloque de creo también, con asambleístas de las bancadas de todos. Es momento de abrir el diálogo, de escuchar sugerencias, tenemos valiosos aportes que nos permiten perfeccionar el documento. Con los legisladores de suma la reunión fue más temprano. Que inclusive se pueda votar por temas este proyecto de ley urgente. Eso es positivo, esa apertura apoya muchísimo. Y el presidente de la Comisión de Régimen Económico adelanta algunos de los temas ratificados respecto del proyecto anterior que fue archivado. Básicamente el incremento de los plazos que se le otorgan a los jóvenes que tienen hoy deudas con el sistema bancario por sus créditos educativos. A su vez también lo relacionado a la progresividad del impuesto a las fundas plásticas. La regularización a través del cobro del IVA que hoy no pagan los servicios digitales. Es decir, estamos formalizando las plataformas digitales y creo que eso es positivo porque es una tendencia mundial. El ministro menciona además los puntos que ya no estarán. El tema del evento ocasional de inmuebles no se incluye. El tema de repatriación de capitales tampoco se incluye. Una norma que retiraba el crédito tributario para los insumos, materias primas y bienes de capital para la industria. Tampoco lo hemos incluido entendiendo que genera una afectación. El ministro ratifica que con esta reforma se esperan recaudar al menos 500 millones de dólares. El proyecto aún se pule y llegaría en las próximas horas a la Asamblea para su trámite en 30 días al ser económico urgente.